! Oye, sin miedo! ¡Tú maletas por las ventanas al aire! ¡Ya, todo! ¡Tú maleta por las ventanas al aire! ¡Oy! ¡Oy, Oye! ¡Oy! ¡Oy, pollo! ¡Vaya, va que no se vea! ¡Tengo que entrar! ¿Dónde está tocando? ¡Oy, no! ¡Todo! ¡Ah! ¡Oy, por la corte de emergencia! ¡Por la corte de emergencia! ¡Por la corte de emergencia! ¡Oy, emergencia! ¡Oy, de pregúance! ¡Hasta! ¡Gracias! ¡Qué! ¡No! 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 ¡Van a ser santo! ¡No! ¡Apura! ¡Es peor! ¡A ver tu boca por arriba! ¡Apura y por arriba! ¡Elegante! ¡Vos! ¡Muévete! ¡A ver! ¡Au! ¡No! ¡Puedes concibir el cual! ¡Ya! ¡Si me quedan, se queda acá! ¡Pero no vamos a dar! ¡Bien! ¡Bien derecho! ¡Bien derecho! ¡Bien derecho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está Chinín entrando al seminario final llegada! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! ¡Vamos, gracias! ¡Gracias! ¡Puedes el amor! ¡Gracias, aplodoum la bienvenida! ¡¿Qué?! ¡No! ¡No, no tomo lindoville! ¡Nueve a ser rato! No, no, no. 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 No, no, no.